Ultraman Hawaii, ya me había caído, ya había roto el freno, ya había reventado tres veces, ya me había perdido y había perdido a mi equipo. Y había cogido ese cabreo que habíais visto en un vídeo, diciendo ¡Me cago en Dios! Aquí no se para ni Dios, no se para ni Dios. Y de repente, cuando todo estaba en contra y parecía que no podía salir adelante, como a veces pasa en la vida, no sé cómo, cambió el chip y de repente pasó esto que veis a continuación. Yo creo que es el momento de más claridad o el momento de más locura, pero sobre todo el momento de más paz interior de este último Ultraman. Después de 18 horas de carrera, no sé muy bien qué significa esto, pero estoy de cabeza, estoy bien de piernas, estoy bien de alma. Y después de todo lo que te sale, durante estas 18 horas de un papá, con todos los problemas que he tenido, hostia, estoy de puta madre. Creo que estas carreras son como la puta vida y igual que en la vida, un día estás enterrando a tu madre y al día siguiente ves nacer a tu hijo y le pones su nombre para honrarla, pues aquí igual, estás hundido en la miseria y de repente te recuperas. No sé muy bien qué significará esto, no sé si pasarlo tan mal en estas carreras me ayudará a salir adelante en la vida, o al revés, el hecho de haberlas pasado tan putas en la vida, me está ayudando en estas carreras. Pero sea como sea, aquí seguimos empujando.